En este canal tenemos una sección donde compartimos experiencias e historias fuera de lo común en el mundo de los acuaristas y el día de hoy te tengo la parte 3, quédate hasta el final porque seguro te llevarás más de una sorpresa, sin más que decir, comencemos La siguiente historia la comparte nuestro amigo Juanjo de México, quien nos cuenta sobre los peces goldfish o peces dorados Si no lo sabías, esta especie es muy glotona y se lleva a la boca todo lo que les quepa en ellas y hasta lo que no cabe Aunque corta, la siguiente anécdota me dejó impactado, pues Juan nos comenta que compró un espécimen de apenas unos 4 centímetros de largo No tardó mucho tiempo en quedarse corto en su pecera y fue momento de cambiarlo a otra En este nuevo hogar tenía un sustrato de grava de tamaño regular, de esas de piedras de colores que has visto en tiendas Pues el goldfish en cuestión se llevó una roca a la boca y esta quedó atorada asfixiando el pez Pues se dio cuenta una mañana al encontrando flotando panza arriba con una roca incrustada en su boca Lamentable historia, pero espero que esta experiencia no se repita en nuestros espectadores Pasemos ahora a una anécdota más agradable Esta involucra a un acuarista que compró hace muchos años unas anubias en su acuario local donde se surtía desde siempre Las anubias son plantas relativamente pequeñas, de hojas grandes y duras La planta en cuestión era muy frondosa y estaba llena de hojas Al parecer era de una especie de barteri por lo que entiendo en sus características Nuestro amigo nos dice que vivía muy cerca del local y sin más colocó la planta en su pecera Cosa no muy recomendable pues es la puerta de entrada de caracoles y algunos animales indeseados Sin embargo lo que pasó fue algo increíble En unos días se dio cuenta de pequeños peces nadando en el fondo del sustrato En su momento no tenía ni idea de qué especie era pues en su ecosistema solo tenía platis y guppies comunes Animales con crías muy grandes y fáciles de distinguir, pero estos eran más pequeños Al final logró sacar dos adelante y se dio cuenta de que se trataban de unas corredoras paleatus Que seguramente criaron sobre las hojas de las anubias en la parte trasera y fueron trasladadas a este nuevo acuario Cosa que considero un afortunado accidente Este video va a terminar con una historia que genera mucho coraje Pues no sé si sea algo común pero me pareció importante mencionarla Tengo varios amigos que venden en tiendas aquí en el estado de Colima desde donde soy Y en Jalisco donde suelo visitar Guardaré anónimo por respeto al tema La cosa es que me contó que un día llegó una pareja local Muy interesada en iniciarse en el mundo de los acuarios a lo grande Tenían conocimiento pues hacían preguntas y pedían que les mostrara el equipo tecnológico Mientras la otra persona se paseaba por los pasillos mirando entre comillas cada uno de lo que se ofertaba Al final quedaron de pasar a comprar varios equipos y hasta un acuario de 300 litros por la tarde Pero nunca llegaron Al cerrar la tienda notó que varios peces fueron extraídos y robados del local No hablo de peces guppies o algo tan común sino peces con costos elevados Entre ellos algunos vetas de importación, algunos barbos Rossline y peces disco de tamaño juvenil Por falta de evidencia no quiso denunciar y es que es difícil poder demostrar robos de este tipo Aunque bien el acta debió ser levantada para evitar conflictos en otros lugares Y bueno estas fueron tres historias que quise contarles Como siempre dejo la caja de comentarios abierta para que nos cuentes esta temática Si te gustó recuerda que tu like ayuda muchísimo a seguir creciendo en esta fantástica comunidad Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido Y seguir alimentando tu instinto acuarista Hasta la próxima